El lanzamiento rolling que va buscando el short strass a la izquierda, no puede, la bola pasó de Heat, vienen dos carreras para el equipo de los gigantes que le ponen un seguro al partido de pelota con ese cohetazo de Jamaica Navarro, el partido ahora cuatro carreras por una Heat van reservas del banco de todos los dominicanos, donde acumulas puntos al utilizar tus tarjetas de crédito y débito van reservas de ese jugador, llegó sano y seguro con Mexana, con Mexana vive una vida sana En la punta del bate le dio Jamaica Navarro, descolgado, Gustavo Núñez estaba jugando cargado para la tercera base, no había manera de detener esa persona